Voy a escuchar esta ahora, que se llama Me Vale Madre de los Dos Carnales. Vamos a darle play. Me Vale Madre es... Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama... Me Vale Madre. Bueno, así va, mi reina. Soy el equipo armado, viejo. Me Vale Madre, que esté saliendo con la competencia, que tus amigas no sean buena influencia y te lo vendan como un buen partido. Me Vale Madre, que te da el obeso, si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance y por darle chance. Que a mí me vale madre que amanezcas en curada, con el hombre que no amas porque está desubicada, que está dañando tu imagen, por quererme mostrar. Enredándote con otro, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando, con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su hija no se aguanta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estos son los dos canales, mi alma. Y a mí me vale madre que te compare con una cualquiera, que te levante por la carretera, a mí me vale madre que amanezcas en curada, con el hombre que no amas porque está desubicada, está dañando tu imagen, por quererme mostrar. Enredándote con otros, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando, con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su niña no se aguanta. ¡Tú, tú, tú! ¡Y me vale madre! Temazo. Temazo. La verdad es que es muy bueno. Muy bueno. Me vale madre. Amigos, en esta noche... Me gustó mucho. ¿Ustedes? Sí, me encantó, me encantó. Esta me gusta para escucharla todo el día, pero ¿sabés qué? Me va a dar ganas de macharme con este tema. Me encanta porque es una canción de Dolido Resentido. ¡Sí! Pero bueno, le va a valer madre, pero me encanta cuando son esos temas así de resentidos. Me encanta. Y ya no quiero que regreses, porque ya me vale madre, pero igual te extraño. Y le tira toda la mala, pobre. Y no me importa que te haya ido con la competencia, Kenia. Ah, sí. Vas a volver como quieras. Gracias, Jacob Flash, que deja otra dona. Gracias, hermano. Y gracias, Francisco Gutiérrez, que deja otra dona. Y gracias, Carlos Ayala, que deja otra dona. Y empezaron a caer las donas, sí, señores. Que sigan cayendo, que sigan cayendo. Bueno, señores, cerramos la reacción y vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, coachinho, por favor. Así llegamos a todas. Porfa, porfa, que nos deben quedar cinco o seis, nos deben quedar más de esas. Sí, vamos a llegar. ¿Es cierto o no, coach? Y no te va a contestar porque cada vez que te conteste voy a decir todo lo opuesto, ¿no, Nahuel? Sí. Ya, mi abuela diría al tonto con su tonter. Pero se re empacó. O sea, Nahuel siempre, siempre contesta y estaba ahí diciendo, sí. Soy yo de teclado. ¿Por qué se empacó? No sé. Porque se me trabó el teclado. ¿Pero es culpa del cunco? Claro, eso es lo que yo no entiendo. Culpa del tonto. Bueno, vamos a escuchar...